¡Hola ninetas de YouTube! Espero que estén muy bien Y si no estás viejo, te invito a que te quedes aquí conmigo Que aquí solo vemos lo mejor Mira, para empezar 50k de poder, level 74 No men Solo vas a ver acá En todo Naruto Español Ahí está el gusanete De mi cerebro Mira Te traigo autorizaciones De la 2.0 Que es una actualización que va a venir en el español Que sin duda alguna es algo Boniteta, ricota Un saludo para Daniel ahí Que nos está borrando Y trajo algo Mira, yo no sé que estás haciendo ahí Sin presionar Con ese Taijutsu tan débil Tuyo que no consiga apretar un like Y suscribirse y entrar en el grupo Porque acá Te voy a traer algo viejo Que es muy troll Pero te voy a traer una actualización Que nadie Te la va a... Te la va a... No, 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 no Vamos a... Vamos a... Vamos acá Quiero traerte algo Pero... Man Antes quiero mostrarte una imagen ¿Sí? Una imagen No, 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 no Te quiero mostrarte esto Vamos para... Vamos para... ¡Uuuh! ¿Dónde viste? No, men Mira el chino Mira el chino Loco Los ninjas que se vienen Ojo, ahí aparece uno Pero te voy a mostrar una imagen Mira esto viejo No, loco, 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 loco Pimba Este... El usuario este Que se comunicó con unos Moderadores del... No, creo que es un player No estoy seguro Del foro... Eh... Chino Pero que sabe hablar inglés No, no, no El pibes está inglés a hablar La verdad que... No, yo no sé Qué estás haciendo ahí Yo no sé Que perdes el tiempo Ahí en YouTube Pero el mejor contenido En Abruto Online Tenés acá Los mejores adelantos Mira Lo que tienen en el server Chino, loco No Para empezar Esos tres pedazos de ninjas Ojo Yo estoy diciendo Que van a salir Yo estoy diciendo Y mostrándote Los tres ninjas Pero Ni siquiera La compañía encargada De este juego Dijo eso O sea Está esto Ahí Con esas letras Ahí misteriosas Que dice algo No sé qué dice Pero No hay nada De... O sea Nadie tiene este ninja aún Y ni aparecen los otros dos Y aquellas imágenes Están en el foro chino Sí En el foro chino Y aparecen en el grupo O sea Llegaron en el grupo Unas imágenes matadoras La verdad que Ahí Daniel Te invita a que entres en el grupo No te va a pasar el perfil Para que no lo atomices El pibe ahí Refigura Y siempre está publicando Así que Te invito a que entres en el grupo Y veas las publicaciones Y vas a ver Pero esto Pero esto no te trae ningún 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 canal Por el hecho de que Acá Acá se sabe Dónde estamos Acá se sabe Dónde están Acá se sabe Lo que hacen O sea O sea Esa expresión Buscándolos Buscándolos Ninjetas Más podrones Todo Naruto Trabadón Es el sueño Decime Quien tiene Quien te mostró Una cuenta Con 50 mil De poder Nivel 74 Cotetus Fuera de bis Viejo No hay otro En el War Dale like Que ahí te muestro Lo troll De verdad Mira Se vienen Los tres Zenins legendarios Se vienen Los tres Zenins legendarios No Pero para que Tanto misterio Se vienen Los tres Zenins legendarios Voy a traer Vídeos más De la actualización 2.0 Pero viejo Espérate Espérate Que vengo Con más Tengo sorteos Tengo eventos Veo No Yo digo O sea Ahora voy a tener Que subir este video Subí 3 4 videos Ahora Pero es que subo Tantos Porque tengo Tanta cosa Para decirles Y tengo que Largarles De verdad Dejarlos al día Ustedes O sea Ayudarlos a poder Adquirir conceptos Principalmente Formaciones Anduve mirando Los videos Y madre mía Les falta Mucha cosa A muchas personas A SP Sin comentarios Ok O sea Yo soy un novato En el game Entero Pero hay cosas Que son Básicas En una composición Ok Entonces Tú quédate Conmigo Que aquí Es Una locura Te voy a mostrar Mira la imagen Que va a aparecer En tu pantalla En este momento Disfruta De ese cuerpito Ay viejo Mira lo que te traigo Teto Mira Eso estaba En el foro Chino Tú crees Dale like Y quédate Que te traigo O sea ¿Por qué hago Este video? ¿Por qué hago esto? Te traigo Lo que Está por salir En el chino Lo que está Por salir En el chino Que está Años Luz En el español Que te hace pensar Que yo no sé Lo que viene En el español Que te hace pensar Que yo no sé Lo que hago Viejo Suscríbete Solo eso te digo Y entra al grupo Que ahí Tenemos todo Este Daniel Sabe mucho Este Daniel Sabe dónde está Sabe lo que dice Sabe lo que hace Después tenemos A Santiago Después tenemos A Dilber No Acá tenemos Al Tim No tenemos No 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 es El Pro El otro No 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 Tenemos El Team Quieres Hacer parte De esto Quieres Hacer parte De este team Yo organizé Un evento Fuimos Y todo El team Todo el grupo Fue A ese server Tanto que Se sumaron Personas Con muchos Seguidores Zafir Y el otro Pibete Y ahora Están ahí Sumaditos Sacando Dinerico Sacando Dinerico Del bolsillito Para Para ser Ser powers No 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 Vení Quédate conmigo Que si sos Cashero free Vas a ser Tan Power Que ni siquiera Magdalena Vas a ver Quién sos Bueno No tuvo Ni un sentido Lo que dije Esa es la La intención Pero mira Ese pedazo De ninja Contame ¿Dónde ves esto?